Buenos días a todos. Vamos a comenzar porque hoy también nuestra jornada está apretada. Vamos a concluir hoy la marcación del artículo original. Así como en otras ocasiones, los invitamos a que sigan viendo y definiendo sus dudas y consultas. Nosotros estamos aquí para atenderles. Ayer recibimos algunos ejercicios. Recuerden que el ejercicio, el objetivo del ejercicio es básicamente para que ustedes lo aprecien mejor, para que ustedes lo experimenten y en ese sentido puedan percibir cómo es la metodología y puedan obtener eso de este taller. Los invitamos también el día de hoy a enviar su ejercicio concluido de marcación de artículo. Entonces continuamos ahorita. No sé si ya todos, esperemos ya todos estén listos con su programa abierto y vamos a continuar con la marcación del, en donde nos quedamos ayer, terminar la marcación del artículo. Y América nos va a explicar. Y muchas gracias Oralia. Hola a todas, todos. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartirles mi pantalla y como les comentaba ayer es un poco lentita, entonces pueden aprovechar para irlo accediendo conmigo o si se quieren adelantar, adelante. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Sí, ok, bueno. Entonces, pues vamos a abrir el programa de marcación como regularmente lo hemos estado haciendo y nos ha comentado el primer día de sesión, nos comentó nuestro compañero Julio. Bueno, yo aquí en la búsqueda de inicio en Windows, pues le voy a poner marco y conforme a la configuración de mi máquina, yo lo tengo que ejecutar, le doy clic en el mouse, le doy clic derecho al mouse y aquí lo tengo que ejecutar como administrador. A ustedes, no sé cómo hayan quedado configuradas sus máquinas, si lo tienen que ejecutar como administrador o como no. Y en este caso le doy que sí. Y vamos a esperar a que se abra mi programa. Ok, bueno, ahí ya está abierto mi programa. Y acuérdense, para poder habilitar los macros, pues vamos a abrir un documento en blanco. Y me va a aparecer la barrita amarilla que me dice advertencias de seguridad. Entonces, en este caso, aquí donde dice habilitar contenido, le doy clic, por favor. No se preocupen ayer, sobre todo las personas que no terminaron de marcar las referencias, que eran dos. Ayer les enviamos una liga de archivos. Esta liga de archivos, les comentamos ayer que tenían que descargarla para poder continuar con los ejercicios que están en el temario. Y ahorita nada más vamos a terminar de marcar el artículo. No se preocupen, como les comento, si no ayer marcaron la última referencia. Nada más para que quede grabado en el video de cómo terminar esta práctica del artículo. Y posteriormente vamos a utilizar los ejercicios que les enviamos ayer. Ok, aquí en archivo voy a buscar el archivo número 2. ¿Se acuerdan que ayer estábamos marcando el número 2? Yo en este caso lo tengo en el escritorio. Entonces, bueno, voy a buscar mi archivito en el escritorio. Recuerden que el archivo de marcación, pues, está en una carpeta con un acrónimo, en este caso de la práctica es AP. Dentro de AP, bueno, está el volumen y número, todas las hijitas o hijitos que vaya contener este, o tenga mi revista. Dentro del volumen y número, este único, va a estar una carpeta que se llama markup-xml. Y dentro de markup-xml va a estar la carpeta cielo markup y otras dos, donde estamos, este, los archivos Word van a estar dentro de la carpeta cielo y un bajo marco. Y voy a escoger el número 2. Vamos a darle clic, por favor. O abrir, como ustedes gusten. Y ahí está. Ahí está abierto mi archivito Word. Ahora lo que tengo que habilitar también es el plugin de markup. ¿Dónde está el plugin de markup? Acuérdense, en toda la barra de tareas, en Word, busquen la opción complementos. Dentro de complementos, le damos clic y va a aparecer la opción marcación o marcasado, este, o markup, como hayan configurado su interfaz o el plugin. Y en la flechita aquí, donde dice marcación, le voy a dar marcación de té de cielo, para que se puedan habilitar todas las herramientas del marco. ¿Sí? Ok, bueno, entonces le voy a dar marcación de té de cielo. También ayer se me olvidó comentarles que hay que habilitar, editar una etiqueta, que es la etiqueta NORMAF. Recuerden, ayer todos estos datos, si no los marcaron, no se preocupen, este, ya les enviamos los archivos marcados. Y nada más pueden estar atentas o atentos a la exposición. Bueno, pero recordando el día de ayer. Ayer marcamos todos estos datos y el, eh, lo que se me olvidó comentarles es que hay una etiqueta que está, está el DOI, está la sección, están los títulos, el título del documento, está el título traducido, está el nombre del autor, y después del nombre del autor, viene una etiqueta en verdecito, que, que, que este, que se llama NORMAF. Abre y cierra hasta acá, ¿no? Y acuérdense que cuando cierra una etiqueta, primero tiene una diagonal y ya el nombre de la etiqueta. Aquí se nos olvidó editar esta etiqueta. A mí se me olvidó comentarles que teníamos que editarla. Vamos a editarla, por favor. Recuerden, para editar una etiqueta, es forzoso que yo le dé clic a las primeras tres letras de la etiqueta que abre, y con la etiquetita de lápizito en su primera línea de, este, de edición, de las etiquetas de barco, en la primera línea de edición, aquí este, aquí está, la del lápizito, yo le doy clic al lápizito para que se me abra una ventana, unos campos que yo tengo que, este, llenar, ¿sí? El primer campo, por default, ya viene llenado porque ya está identificado aquí en la etiqueta. Si se fijan en la etiqueta en vertecito, dice ID, comillas, igual a AFF1. Ese corresponde a este llenado ya automático. En el siguiente campo, yo tengo que identificar el país al cual corresponde esa organización, esa universidad, ese instituto, ese centro, lo que sea. Ok, aquí en iCountry, en las flechitas, en esta flechita que está aquí, en este campo de flechita, ayer nos comentaba, este, Julio, bueno, anterior nos comentaba Julio, que si yo, cuando le doy clic a la flechita y aprieto la letra M de mi teclado, automáticamente, como es un listado alfabético, me va a posicionar a todos los países que comienzan con la letra M. En este caso, pues yo nada más bajo, bajo, bajo hasta buscar el país que es, este, que la Universidad Veracruzana, su país es México, ¿sí? Y luego, por default, en el campo Orgne, me aparece Universidad Veracruzana. Aquí en este caso también ya se llenó porque, voy a mover tantito este, ustedes no, si quieren no lo muevan, nada más yo lo voy a mover, porque de forma automática, agregamos ayer el metadato OrgName, de esta forma, en este formulario, ya aparece, este, de forma automática. Lo que va a hacer este formulario es buscar dentro de un catálogo de autoridades, en cuanto a instituciones, universidades, va a buscar si el nombre de esta universidad está dentro de ese catálogo normalizado. Pero recuerden, todo lo automático hay que revisar, ¿por qué? Porque pudiera ser que en ese catálogo, hay muchos catálogos, este, hasta internacionales, no voy a decir cuál, pero tenemos que fijarnos si nuestra institución está bien escrita, si el nombre es el correcto y normalizado. Cuando yo le dé clic aquí en Find, aquí después de Orgne, me va a aparecer una ventanita que me dice, seleccione el resultado correcto. Yo le voy a dar Aceptar. Y acá abajo, en la última opción que dice Results, hay otra pestañita. Le voy a dar clic. Aquí me va a aparecer, este, que sí, que efectivamente la Universidad Veracruzana aparece en ese catálogo de autoridades. Como, supongamos que su universidad o un instituto está mal marcado, en este, está mal identificado, el nombre no es el correcto, en este caso le pondríamos No Match Found. ¿Por qué? Porque no vamos a agregar metadatos incorrectos. Aquí en este caso, yo voy, como les comentaba, voy a seleccionar Universidad Veracruzana porque está bien escrita la universidad. Y le doy OK. Y vean, el metadato ya ingresó el país, el atributo de país, y el atributo del nombre normalizado. Y, este, como, acuérdense que este estándar de YATS, los, las abreviaciones de los países también están estandarizados. ¿Sí? Eso fue lo que nos faltó ayer. Voy a desplegar, este, mi, voy a ir bajando, bajando mi archivito Word. Nada más para mostrarles que ayer terminamos de marcar la referencia número 2, pero les vuelvo a repetir, no pasa nada si ustedes no la marcaron. Nosotros ya les enviamos el archivo marcado para continuar con la práctica. Ok. Supongamos que ayer marcamos las dos referencias. Todo muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a marcar el cuerpo del artículo. ¿Cuál es el cuerpo del artículo? Regularmente empieza después de las fechas de recibido y aceptado. Hay veces o hay otras revistas que inician con un, con un poema, o con un verso, o con, este, una cita textual. Donde empiece el cuerpo de su documento, de su artículo, ahí vamos a ingresar a marcar el cuerpo del artículo. Para marcar el cuerpo del artículo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como les hemos comentado, para poder yo ingresar, este, las etiquetas, tengo que seleccionar todo el texto. Bueno, voy a seleccionar el texto. Voy a seleccionar todo lo que tenga que ver con el cuerpo del artículo. Y el cuerpo del artículo va a abarcar hasta conclusiones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando Marta nos, este, nos estaba presentando las, las, las secciones que tiene un documento científico, un artículo, los agradecimientos se tienen, no se, no pertenecen al elemento body, al cuerpo del artículo. Los agradecimientos van a pertenecer al elemento back, ¿sí? Entonces, el cuerpo del artículo lo vamos a seleccionar hasta el puntito final, donde está conclusiones, el párrafo y hasta el puntito final. ¿Sí? Bueno, ya que seleccioné esto, me voy a mi primera barra de etiquetas, a mi segunda barra de etiquetas. Acuérdense, está la primera línea de comandos, en donde es editar, guardar, borrar y demás. La primera línea de etiquetas y la segunda línea de etiquetas. En la segunda línea de etiquetas, lo que yo voy a hacer, ahí voy a mover tantito mi archivo. En mi segunda línea de etiquetas, voy a ubicar una etiqueta que empieza con la letra X, segunda línea de etiquetas, con la letra X, que se llama XML Body. ¿Y qué dice esta etiqueta? Bueno, esta etiqueta dice, identifique el cuerpo del documento con detalle, ¿sí? Bueno, entonces, yo ya seleccioné el cuerpo del documento, el cuerpo de mi artículo, vean, ya está seleccionado, y lo que voy a hacer es darle clic a la etiqueta XML Body. ¿Sí? Cuando yo le doy clic a la etiqueta XML Body, me va a aparecer un mensaje, me dice, las citas en el texto están identificadas por autor fecha. Esto significa que si mi norma editorial o mi norma de citación se apega al formato de apellido año. En este caso, si es así, pues le digo que sí, y si no, pues le digo que no. Ok. Después, me va a aparecer otra ventanita en donde me va a identificar las secciones y los niveles de secciones que tiene el cuerpo del documento. En este caso, para la práctica, para este archivito que les hicimos para el taller, nada más pusimos dos secciones del nivel 1, pero puede haber más secciones de nivel 1, 2 y 3. Aquí, en este caso, es correcto. En caso de que pudiera haber, que no sea una sección o que haya identificado una sección de forma errónea, pues se puede corregir, inclusive ahí tiene la opción de corregir, ¿no? Pero en este caso, este, no es el caso, entonces vamos a continuar, por favor. Y le damos OK. Ya que le doy OK, de forma automática, el programa me va a mandar hasta la etiqueta de cierre. Miren, ya vieron, aquí está mi etiqueta de cierre. Voy a ampliar un poquito mi archivito Word. Ahí. Ya me, pues de forma automática, el programa me va a mandar hasta el final de la marcación del cuerpo del documento, de mi artículo, vean. ¿Sí? Pero no hemos concluido de marcar el documento. ¿Por qué? Porque suban su documento, suban, suban hasta donde iniciamos, este, la marcación. Vean, aquí está la etiqueta que abre de XML Body y anteriormente habíamos visto la de cierre. De forma automática me agregó otra etiqueta en donde está identificando el tipo de sección que es, inclusive le pone un atributo. Este atributo es de intro, la abreviación de introducción. Y me aparece otra etiqueta en donde está identificando el título de esa sección. ¿OK? Siguiente elemento. De forma automática me marcó los párrafos. ¿Cómo sé qué son párrafos? Porque la etiquetita de párrafo comprende este P que abre hasta el final de párrafo que cierra. ¿Sí? OK. Y de forma automática, como les comentaba, ya se marcaron las citas bibliográficas. ¿Por qué se marcaron de forma automática? Porque ayer les comentaba que primero tenemos que marcar el listado bibliográfico o las referencias bibliográficas para que después, cuando marquemos el cuerpo del documento, de forma automática el programa, marco, me identifique todas las citas bibliográficas. ¿Sí? Bueno. Siguiente elemento. Hay una P de párrafo. Igual es un párrafo. Abre y cierra acá. Aquí, este, no es necesario, va a quedar grabado en el video. Lo voy a explicar de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque pudiera ser que no se haya instalado un complemento llamado Regex Markov. Este complemento llamado Regex Markov se encuentra en la barra de herramientas de Word. Y está, bueno, yo lo tengo después de ayuda, me aparece Regex Markov. Para los que no lo tienen instalado, no pasa nada. Los archivos que les enviamos, ya viene marcada la ecuación. Y en los manuales que les vamos a enviar y ligas, viene cómo instalar el programa Regex Markov. Ok. ¿Cómo utilizo este complemento para marcar de una a mil ecuaciones? Bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Pero una vez sí me encontré un documento que tenía muchas ecuaciones. En este caso para el taller, nada más pusimos una para que se mostrara cómo trabaja este complemento. Bueno, en la barra de herramientas de Word está el complemento Regex Markov. Yo le doy clic aquí a Regex Markov y Regex Markov me va a habilitar todas las opciones que tiene. Aquí podemos ver que tiene muchas opciones, ¿sí? Lo que yo voy a utilizar es la opción que está en asterisco, que se llama Equation. ¿Sí? Le di clic a Regex Markov, me despliega sus opciones y lo que yo tengo que identificar para poder marcar las ecuaciones de forma automática, hay una ecuación con asterisco que se llama Equation. Yo le voy a dar clic sin seleccionar nada de texto. Esta es una de las etiquetas que no tenemos que seleccionar texto para que se ingrese de forma automática. Yo le doy clic a la etiqueta asterisco Equation y de forma automática ese complemento me va a decir, se encontraron una ecuación, ¿quieres continuar o no? Bueno, yo aquí le voy a dar que sí, para que continúe y se va a tardar un poquito. ¿Por qué? Porque va a ser la metaetiquetación en un lenguaje que es MathML. Ahorita que ya abra el programita, van a ver cómo se metaetiquetó de forma automática. Pueden aprovechar para tomar un sorbito de agua, cafecito, lo que gusten. Bueno, aquí ya voy a ampliar mi archivito Word, permítanme tantito. Ok, aquí está. Miren, aquí abajito de mi archivo Word, tengo varias opciones para ver mi documento, ya sea en diseño de impresión o diseño web, por acá abajito, o diseño, o modo de lectura. Aquí yo voy a habilitar para que vean, quiero que vean, no, no, esto no es obligatorio que lo tengan que hacer para poder marcar o no marcar. Yo lo voy a habilitar para mostrarles dónde abre la etiqueta y dónde cierra y cuál fue el lenguaje de metaetiquetación que se acaba de ingresar. Bueno, aquí está mi opcióncito de mi archivo Word, aquí donde dice diseño de impresión, lo voy a habilitar. Como les comento, no es necesario que lo habiliten. Si lo tienen así, bueno, yo lo que quiero es mostrarles aquí la etiqueta de equation, que se ingresó de forma automática, abre y cierra acá. Y todo el lenguaje de metaetiquetación creó una imagen, una graphic, y aparte creó el lenguaje de metaetiquetación específico para las ecuaciones, que es un estándar también internacional que se tiene que utilizar en los documentos XML y JATS. Ok. Aquí lo que yo voy a hacer es, hay ecuaciones, no sé si sus revistas las tengan o no, y si no, bueno, nada más lo voy a mencionar de forma muy, muy, muy general. Aquí lo que yo voy a hacer es seleccionar este texto, lo voy a cortar, y lo voy a pegar aquí antes de la etiqueta de cierre de equation. ¿Por qué? Porque ese elemento, el de diagonal 1, muchas revistas que manejan ecuaciones, hay ecuaciones que están dentro de los párrafos y hay ecuaciones que están mencionadas. En este caso es una ecuación mencionada. Y el elemento 1, entre paréntesis 1, es parte de la ecuación. Por eso tiene que estar dentro de las etiquetas de ecuación. Yo voy a seleccionar el texto equation, y ahora lo que tengo que hacer es regresar a la barra de herramientas en Word, donde dice complementos. Dentro de complementos me va a posicionar otra vez en las etiquetas del Markup. ¿Sí? Ahorita estaba utilizando un complemento llamado Regex-Markup para marcar ecuaciones, pero ahora me regresé para continuar con las etiquetas de Markup. ¿Por qué? Porque dentro de Regex-Markup no hay una etiqueta para marcar este elemento. ¿Sí? Ok. Me ubico en la primera barra de mitad, en la barra de etiquetas, en la barra de etiquetas. Ubico una etiqueta que se llama Equation. Acuérdense que están casi de forma alfabética, Equation. Y Equation, ya no la voy a insertar. ¿Por qué? Porque recuerden, ya está insertada, ya la tengo aquí. Lo que quiero es desplegar sus etiquetas inferiores. Entonces, para poder desplegar sus etiquetas inferiores, lo que tengo que hacer es bajar un nivel. Ya bajé un nivel y se despliega en mi primera barra de etiquetas. Se me despliegan una, dos, tres, cuatro, cinco etiquetas. Yo voy a ubicar la etiqueta llamada Label. Es la quinta etiqueta llamada Label. Que va a identificar una etiqueta. En este caso, ya seleccioné Label y le voy a dar clic aquí a Label. Recuerden que si no van al paso mío, recuerden que tenemos el tiempo ahorita como está premiando. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido. Le va a corresponder la etiqueta Label. Ok. Muy bien. Y ahí está. Pero tengo que editar la etiqueta de Equation. ¿Por qué? Porque aquí en este caso solamente hay una ecuación, pero pudiera darse el caso de que en sus revistas tengan más de una. Entonces, cada una de las etiquetas debe de estar identificada con un dígito en particular, con un valor único. Y no se tiene que repetir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acuérdense. Para editar una etiqueta jerárquica, me tengo que posicionar en las tres primeras letras de la etiqueta. Por ejemplo, aquí yo le di clic en E, en la etiqueta que abre. Y me voy a Lapicito para editar una etiqueta jerárquica. Aquí me va a aparecer ID. Acuérdense, todo lo que está referenciado va a tener un valor único y repetible. En este caso, vamos a poner la abreviación de E y 1, que es mi primera etiqueta que voy, que es mi primera ecuación que estoy marcando. Y vean, la etiqueta ya tiene su atributo. Me está diciendo que es la ecuación 1. Vamos a continuar, por favor. Siguiente. Aquí yo tengo otro elemento. Voy a maximizar más mi Word. Aquí yo tengo otro elemento que hay una P que abre y no se preocupen por estos caracteres que ven aquí. Son el código de un corchete. Lo que pasa es que el programa hace una identificación. Si se fijan, todas las etiquetas empiezan con corchetes. El programa tiene que identificar qué es una etiqueta, un metadato y qué es un texto. Aquí en este caso es un corchete que abre y que cierra. Y cuando se visualice en un formato HTML o en PDF o en EPUB o en otros formatos, va a aparecer el código de corchete, como llaman el código comercial. Aquí este elemento, si bien tiene las etiquetas de párrafo, no es un párrafo en sí, es una cita textual. Y para una cita textual tenemos su metadato, su etiqueta en específico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a seleccionar desde la etiqueta que abre de P. ¿Por qué? Porque quiero que el programa de forma automática me cambie esas etiquetas a su etiqueta correspondiente. Entonces, voy a seleccionar desde la etiqueta que abre de P, aquí, voy a seleccionar, hasta su etiqueta que cierra de P. ¿Ok? Y como estoy dentro de las etiquetas de ecuación, de equation, tengo que subir un nivel para encontrar su etiqueta específica, para poder marcar la cita textual. Por ejemplo, me ubico en la primera línea de mis etiquetas, estoy dentro de la etiqueta equation. Tengo que ubicar la flechita que suba para volverme a posicionar al inicio de mis etiquetas. Entonces, aquí donde está la flechita que sube, le voy a dar clic y esa etiqueta para marcar citas textuales, perdón, está en mi primera barra de etiquetas. Mi primera barra de etiquetas, acuérdense, están casi semialfabéticas. Y la etiqueta correspondiente es una etiqueta que se llama quote, quote en inglés. Recuerden que las etiquetas están en inglés y algunas están abreviadas. Entonces, la etiqueta, la que voy a utilizar para marcar una cita textual, miren, es quote. Casi es de las etiquetas finales. Quote, quote. Le voy a dar clic a quote y miren, de forma automática el programa me marcó la cita textual. Me voy a ir más rápido porque ya son 10.34 y no vamos a terminar. Bueno, aquí esta parte, si se fijan, de forma automática el programa me marcó otra cita bibliográfica. Pero vean, esta cita bibliográfica comprende, en la norma editorial de esta revista, comprende que hay citas tanto de apellido y año y hay citas también de apellido, apellidos, año y aparte paginación. En este caso, por estética, las páginas deben de quedar dentro de la etiquetación XREF. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan formatos de PDF, de HTML, el usuario al revisar este documento en HTML, se va a visualizar un link para que el usuario le dé clic y lo remita a la referencia bibliográfica. Entonces, por estética, si no, si este texto no queda dentro de la etiqueta XREF, pues no va a quedar vinculado. No significa que no se haya marcado la cita bibliográfica. La cita bibliográfica sí se marcó simplemente por estética. Lo vamos a agregar. Este texto, lo voy a cortar y lo voy a agregar. Ahora, ay, perdón, otra vez, también los dos puntitos, porque son parte del formato de cita bibliográfica, lo voy a cortar y lo voy a pegar antes de la etiqueta de cierre. No se preocupen si no aparece en azulito, vinculado, no se preocupen. Porque cuando generemos el XML, ya va a quedar vinculado para que supongamos que lo suban a su OJS. En el HTML, toda esa cita bibliográfica junto con su paginación va a quedar vinculada para que el usuario le dé clic y lo remita al listado bibliográfico o a la referencia correspondiente. Siguiente, siguiente elemento. Es una P que abre, aquí está en el párrafo. Por un lado, la misión que tiene, ta, 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 hay una etiqueta de P de párrafo que abre y aquí hay una etiqueta de p de párrafo que cierra. Y aparte, hay una otra etiqueta que me marcó de forma automática el programa, que es el llamado a la figura 12. Recuerden que todas estas etiquetas, cuando estén, digamos, en formato HTML, ya van a estar vinculadas. Entonces, aquí ya tengo marcada de forma automática mi figura 12 e inmediatamente después viene el llamado a la figura 12. Miren, viene la fuente, una P que abre y su P que cierra aquí. Dentro de esas etiquetas está fuente, elaboración, ta, 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 ta. Y luego, ¿qué viene? Un gráfico incrustado. Y este gráfico incrustado tiene unas P que abre, gráfico, y hasta acá está la P de cierre. Y luego hay otra P que abre, donde dice figura 12, punto, y una P que cierre. Pero esas no son sus etiquetas en específico para un elemento de figura. Yo le tengo que agregar sus etiquetas, su etiqueta en específico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerden, para poder ingresar una etiqueta hay que seleccionar el texto. Para poder ingresarle una etiqueta o la etiqueta correspondiente a un elemento que ya esté marcado, tengo que seleccionar todas las etiquetas. Miren, aquí, por ejemplo, voy a seleccionar desde la P que abre, desde los elementos que pertenecen a la figura, esta P que abre en fuente, dos puntos, elaboración, ta, 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 ta. Hasta el último elemento que pertenece a la figura 12, ¿sí? Miren, aquí ya se quedó seleccionado todos los elementos pertenecientes a la figura 12. ¿Y qué etiqueta le corresponde a este elemento? Pues la de figura. ¿Y en dónde está esa etiqueta? En mi primera barra de etiquetas, por favor. Vamos a buscar la etiqueta F con F de foco. Vean, F, 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 F. Y es FIGGRP. No vamos a etiqu... Solamente vamos a utilizar esta etiqueta para las figuras. La etiqueta que está al ladito, por favor, no la utilicen porque en algún momento esa etiqueta ya no funciona y se va a eliminar del programa. La única etiqueta que tenemos que utilizar es esta que se llama FIGGRP. FIGGRP para figuras, mapas, gráficos, fotografías, entre otras cosas. Entonces, ya que seleccioné todos los elementos de mi figura, le voy a dar clic. De forma automática, recuerden que hay valores para figuras, tablas, ecuaciones, que deben de tener un ID, un identificador único y repetible. Aquí, en este caso, para la práctica, la figura es la figura 12. Supongamos que hay 11 figuras arriba. Entonces, el ID para esta figura va a ser el 12, ¿sí? F12, porque es mi figura 12. Ok. Ya se marcó de forma automática, se quitaron las P por completo y me agregó las etiquetas de figura, ¿sí? Bueno, pero me falta otro elemento. Por ejemplo, este texto, esta figura me dice que tiene una fuente. Yo también tengo que etiquetar esa fuente. Entonces, como ya estoy dentro de la etiqueta jerárquica FIG, en mi primera barra de etiquetas se me van a desplegar todos los elementos, todas las etiquetas inferiores pertenecientes a la figura, a la etiqueta figura. Entonces, en mi primera barra de etiquetas se desplegaron graphic, alt text, atrib, label y caption. Ok. Para este elemento, para las fuentes y toda la mención de fuentes de atribución, en este caso, la fuente de elaboración propia, coma 2018, la etiqueta correspondiente va a ser atrib. Acuérdense que estoy dentro de mi etiqueta FIG, GRP. ¿Cómo sé que estoy dentro de mi etiqueta FIG, GRP? Porque al final hay una flechita que sube. Significa que estoy dentro de una etiqueta jerárquica. Ok. Ya seleccioné el texto fuente, ta, 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 ta. Y la etiqueta que le corresponde es atrib. Y listo. Ya me quedó marcada la etiqueta atrib. ¿Sí? Siguiente. Vamos a terminar. Casi lo logramos. Ahí ya me pasé. Bueno, ya. Ya casi, casi. Ok. Bueno, está la sección de conclusiones, las etiquetas correspondientes que les puso el programa. Y miren, aquí en el último párrafo, en el párrafo donde dice, donde inicia, más allá de las resonancias, ta, 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 ta. Hay una nota al pie. Miren, aquí esta nota al pie la voy a seleccionar. Esta nota al pie también se tiene que marcar. Ok. Primero, me tengo que subir un nivel porque estoy dentro de las etiquetas de FIG, GRP. Me voy a subir un nivel en la flechita que sube para otra vez estar al inicio de mis etiquetas. Y esta es otra de las etiquetas que no es necesario seleccionar cada una de mis notas que están en el cuerpo del artículo. No es necesario seleccionarlas. El programa de forma automática las va a marcar. Miren, vuelvo a comentar, no se tiene que seleccionar ningún texto para esta etiqueta. Y en la primera línea de etiquetas, ubiquen una etiqueta que tiene asterisco. Sería la, casi está al inicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es la novena etiqueta de izquierda a derecha, una que tiene asterisco y que se llama page-fn. Page-fn, ya lo ubicaron. Le voy a dar clic sin seleccionar texto, que es las pocas etiquetas que no tienes que seleccionar texto para ingresar un metadato, una etiqueta. Y vean, de forma automática me marco la nota al pie, la nota al pie que está en el cuerpo. Y voy a desplegar mi documento, mi Word, voy a bajarlo, voy a desplegarlo hacia abajo. Y de forma automática me quitó de la nota al pie del archivo Word, que estaba en el formato de nota al pie. Me la mandó al final de la última referencia, porque ahí es su lugar donde debe de estar. Esta etiqueta, ya le agregó la etiqueta de nota al pie, y lo que yo tengo que hacer es agrupar esa nota. ¿Por qué? Porque aquí en el ejemplo solo les pusimos una. Pero todas las notas, ya sea de una a mil, tienen que estar agrupadas dentro de su etiqueta madre, de una etiqueta general. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar desde la etiqueta que abre hasta la etiqueta de cierre de FN, para agregarle su etiqueta jerárquica. Esta etiqueta jerárquica va a estar en la segunda barra de etiquetas, segunda barra de etiquetas, por favor. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya me estoy pasando. Y la etiqueta que le va a corresponder a esta FN, hay dos etiquetas, una con asterisco y una sin asterisco. La de asterisco no la voy a utilizar. ¿Por qué no la voy a utilizar? Porque ya de forma automática, ya tengo una etiqueta ingresada. Si yo utilizo la de asterisco, me va a duplicar las etiquetas, y después no se va a poder generar el XML por la duplicación de etiquetas. Entonces, como ya tengo una etiqueta menor, inferior, voy a utilizar la etiqueta que no es automática. La que está al ladito, que dice FNGRP. Le doy clic y vean, ya me ingresó la etiqueta general. Recuerden, siempre vamos a marcar de lo general a lo particular. Aquí en este caso se marcó de lo particular, pero no pasa nada. Agregamos su etiqueta madre, la general, y miren, aquí está, abre y cierra. Ok. Y hay un elemento, subamos, por favor, nuestro documento, ya me voy a ir más rápido. Subamos nuestro documento porque nos faltó marcar otro elemento, que son los agradecimientos. Los agradecimientos, como les comentábamos, van a quedar en el back de mi documento. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Voy a seleccionar todo lo que tenga que ver con los agradecimientos y ubico que estoy dentro de mi etiqueta. Estoy dentro de una etiqueta general, que fue la de FNGRP. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque hay una flechita que sube. Entonces, en la segunda barra de etiquetas, ubico la flechita que suba para volver a estar otra vez al primer nivel de mis etiquetas. La etiqueta correspondiente para este elemento va a ser, en mi segunda barra de etiquetas, va a ser la etiqueta ACK. ACK me va a agrupar todos los elementos de agradecimiento. Entonces, yo voy a seleccionar agradecimientos, hasta el puntito final. En la segunda barra de etiquetas, voy a darle clic a la etiqueta ACK. Y vean, de forma automática me agregó la etiqueta de ACK abre y cierra hasta acá, las de sección, las del título de sección, y unas P de párrafo, P que abre y P que cierra. Sin embargo, me está aquí este agradecimiento, está describiendo que tuvo un financiamiento y que tiene la fuente financiadora. También tengo que etiquetar esos elementos porque son muy importantes. Recuerden, ayer nos comentaban, bueno, voy a mejor marcar. Ok, dentro de ACK, abre y cierra, tengo que seguir marcando porque hay elementos muy necesarios que son los financiamientos. Entonces, en mi segunda barra de etiquetas, en ACK, como ya se agregaron las etiquetas de ACK, ya no voy a volver a darle clic a la etiqueta ACK, sino bajar un nivel para que pueda tener disponibles las etiquetas para marcar el financiamiento de esa investigación. Entonces, en la flechita que baja, voy a bajar un nivel y me aparece SEC, etiqueta SEC y etiqueta P. Pero tampoco las voy a utilizar ya porque SEC la tengo aquí y la etiqueta P la tengo acá. Entonces, vuelvo a bajar otro nivel en la segunda barra de etiquetas, vuelvo a bajar otro nivel y me va a aparecer una etiqueta llamada Funding. ¿Ya vieron? Funding. Funding, ¿qué significa? Bueno, va a agrupar todos los elementos de un financiamiento. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, voy a seleccionar desde Conacy hasta el número del financiamiento. Así tiene que quedar. Ya que seleccioné este texto, le voy a dar clic a Funding. Y de forma automática, el programa bajó otro nivel inferior. Si se fijan en la segunda barra de etiquetas, bajó otro nivel inferior que es Award. Que Award va a contener otras dos etiquetas en específico, el número de contrato y la fuente financiadora. Entonces, vuelvo a seleccionar otra vez Conacy hasta el número de contrato y le voy a dar clic en la segunda barra de etiquetas a mi etiqueta Award. ¿Sí? Y dentro de Award se despliegan otras etiquetas porque todavía me faltan elementos en específico que marcar. En este caso, Conacy le corresponde la etiqueta de financiamiento, es la etiqueta de SRC, Funding Source. Le corresponde Funding Source. Y la etiqueta 1-286 le va a corresponder la etiqueta de Contract. Contract, que es el número de contrato. Guardo mi documento y hasta ahí ya terminé de marcar mi artículo, mi artículo de investigación. ¿Sí? Hasta aquí dudas, preguntas. En caso de que no haya dudas, preguntas, entonces le paso la palabra y dejo de compartir mi pantalla a mi compañero Ul. Bueno, buenos días. ¿Tienen algún comentario? Sería bueno escucharlos a ustedes porque no los vemos, pero también quisiéramos saber cómo van. Aquí hay una pregunta, dice Eliel. ¿Para etiquetar las tablas se realiza la misma operación que con las figuras? ¿Tienen su etiqueta en específico las tablas? Por cuestiones de tiempo, en el tercer ejercicio que ya se los mandamos marcados y que ustedes los van a tener como ejemplo, viene una tabla marcada. Pero no se preocupen, todo está en los manuales, todo, todo está en los manuales. Y la etiqueta para tabla, acuérdense que cuando estábamos marcando, cada elemento tiene su etiqueta en específico. Es para tabla, está en la primera línea de etiquetas y hay una etiqueta que se llama TabCrap, que significa Table Group. ¿Sí? También aquí nos comenta Estrella que ella no pudo marcar la ecuación. ¿Cuáles serían las indicaciones para que retome después la marcación de la ecuación? Tendríamos que ver cómo está, si no se marcó ningún elemento, si tienes instalado el REGEX, pero sí tendríamos que ver su documento para ver cómo quedó, sin marcación o con marcación. Ya tendríamos que ver el elemento. Pero si no, seguir las indicaciones del REGEX marco y cómo marcar una ecuación. Bien, sí, ahora es en este caso que no pudo marcar la ecuación. O sea, es importante tener el programa, un programa adicional que es el REGEX marco para poder hacerlo, ya que Cielo pide la etiquetación de todos los elementos de la ecuación, no la imagen. Bien, en este caso podría ella mandar, bueno, la idea es también repasar los videos para marcarla. Y si tiene alguna duda más, si sigue sin poder abordar la ecuación, podría enviarnos también la información por correo y nosotros le contestaremos. Aida dice que vamos un poco rápido y que por ahí tuvo unos detalles que le marcaron error y que va a hacer el ejercicio posteriormente. Recuerden que nosotros le decíamos que una parte es la exposición y sí, lo ideal es que ustedes repasen y vuelvan a hacer ese ejercicio con un poquito quizá de más calma y apoyados en el video. Si aún así sienten que les falta algo, desde luego estamos para atender sus dudas y ayudarlos a salir y avanzar con la marcación. Aquí Laila dice, en la ecuación sale mi nombre. No sé si eso lo has observado, América, dice sale mi nombre y me perdí por eso en la parte de la ecuación. O sea, se distrajo seguramente. Sí, tendríamos que ver cómo quedó marcado en ese caso para resolver la duda. Sí, tendríamos que ver el archivito. Recuerden que nos pueden mandar ese archivo con esa duda específica y veríamos cuál es la respuesta específica a ese caso. A otra persona que dice Estrella Ortega que no pudo instalar el programa. Bueno, primero a lo mejor no le alcanzó el tiempo. Segunda, si no lo pudo instalar, veríamos de qué forma apoyarle para instalarlo. Recuerden que no todos los textos tienen ecuaciones. En este caso se aborda la ecuación como un ejemplo de cómo se marca en este curso, pero pudiera ser que en sus textos de sus revistas no tengan esa necesidad para marcar la ecuación. Y creo que es lo que han comentado los compañeros hasta ahorita. Entonces, podemos continuar. Recuerden que estamos atentos y al final vamos a tener un poquito de tiempo para seguir comentando los detalles. Entonces, continuamos, Julio. Buenos días, vamos a continuar con la parte de la generación de los XML. Esta parte todavía la vamos a realizar con sus archivos. Entonces, si ustedes están dentro del Markup, no se salgan, por favor, les voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo. Esta sería ya prácticamente la última fase de la producción de sus archivos XML. Jules, perdón que te interrumpa. Recuerda que hay personas que no marcaron todos los archivos o hay unas que no pudieron marcarla. Entonces, tienen que utilizar los archivos que les mandamos ayer, que ya están todos marcados para generar los XML. Porque si no han marcado o si no pudieron marcar todos, la editorial no la marcaron completa el artículo, pues no se van a poder generar los XML. Ok. Gracias, Sam. Sí. Entonces, este, ayer América les envió un correo, el cual contiene los archivos destinados a la marcación, de, bueno, a los archivos que teníamos contemplados para la marcación en este taller. Entonces, este, les voy a compartir mi pantalla. Y, bueno, es, yo los descargué, los renombré, la carpeta como AP marcados, porque aquí tengo otra, pero, bueno, voy a guardar esta que yo tenía, que era de los archivos que estamos ahorita marcando en la práctica. Y voy a descargar, bueno, más bien a descomprimir este documento. Entonces, ya que tengamos estos archivos aquí, este, posicionados en donde ustedes gusten, como les comenté, hay que explorar, si quieren, ustedes pueden ver que tenemos más carpetas. Bueno, estas carpetas se generan al momento de nosotros generar el documento XML. Los documentos XML van a estar en la carpeta Cielo Package. Ya están aquí generados. Pero nosotros vamos a, digamos que a generarlos nuevamente para que vean cómo se hace desde el programa Markup. Entonces, voy a entrar al programa Markup aquí de la barra de tareas. En la aplicación de Markup, que no tengo yo, este, abierto el programa. Ya que tengamos abierto el programa, habilitamos el contenido y vamos a archivo. Vamos a abrir el documento ya marcado, que sería la editorial, primero, de los documentos ya marcados que ayer América nos envió a todos. Entonces, vamos a la carpeta de AP. Si ustedes tienen en el mismo lugar la otra carpeta de sus archivos de práctica personales, pueden renombrarla simplemente para que puedan identificar cuál es cuál. Entonces, entramos a esta, hasta el final, nos vamos a Cielo-Markup, a la carpeta Cielo-Markup, por favor. Y vamos a abrir el primer documento, que se llama A1-7-8. Lo abrimos como normalmente abrimos los documentos. Ya tuvimos que haber habilitado los macros. Y aquí nos vamos a la pestaña, la misma pestaña de complementos, para la, este, ok, mencionan que no, este, no recibieron los documentos. Entonces, si, si le pueden compartir el, el enlace, por favor, a Rocío. Ok, entonces, vamos a la pestaña de complementos, y vamos a abrir, nuevamente, la marcación, marcación de T de Cielo, para entrar a las funciones de marcación. En esta parte, nosotros ya tenemos marcado nuestro documento, el cual, ya no tiene elementos sueltos, digamos, sin etiquetas. Es decir, ya imaginemos que ya tenemos todo el, el paquete completo, ¿no? marcado. Entonces, vamos a abrir cada documento, uno por uno, y, vamos a generar el XML. Nos tenemos que ir, a la barra de, íconos que tenemos, en la parte de arriba, y buscar el ícono que dice, XML. Si nosotros, ponemos el cursor, arriba de este ícono, nos va a salir la indicación, de que esta función genera el XML. Entonces, vamos a darle, clic, por favor, al ícono de XML. Es un ícono que no tiene, nada encima, es decir, hay otro ícono que dice XML con palomita, pero ese es un validador. Primero debemos de generar el XML, con el ícono de XML, así solito. Le damos ahí. Y, la, la computadora, va a aparecer como que no responde el programa, pero en realidad está haciendo el proceso de generación del XML. No los, no cierren la ventana, por favor. Y esto ya dependiendo de la velocidad de su ordenador, y que tantos otros programas tengan abiertos, se va a tardar un poquito. América ya, este, puso una liga, en el chat, para que descarguen los documentos marcados. Estos documentos ya están totalmente marcados, y validados, para que puedan hacer el taller en esta parte. Si les gustan descargar de una vez, ahí están, y pueden seguir las indicaciones posteriormente. Entonces, aquí, lo que nos ha generado primeramente es un reporte, de que ya se generó el archivo XML, y al final nos debe de lucir de esta manera cualquiera de nuestros XML generados, ya sea que los hayan generado con su paquete, o con los archivos que enviamos. Los errores, hasta aquí, hasta esta línea debe de aparecer ya, sin informe de errores. Debe de decir, parse validation finished, y hasta ahí nos debe de salir, esta información. Esto es en cualquier XML que nosotros hayamos, este, generado. De esta manera nos va a vincular el nombre del archivo original en esta parte. Si recuerdan, nosotros nombramos el archivo A1-7-8, pero ya generó el nombre normalizado dentro del paquete XML con este nombre. El nombre significa primero el ISCN de la revista, el acrónimo de la revista, el volumen, el número, y el primer dígito de la paginación de nuestro documento. De esta manera nosotros vamos a poder verificar cómo se llama cada documento por la paginación en la que comienza. El total de archivos vinculados aquí nada más fue uno, en realidad se vincula con su PDF, por eso es importante nombrarlos con el mismo, este, con el mismo nombre, tanto PDF como Word, porque el programa va a ser la vinculación de estos nombres, y va a nombrar todos los archivos, digamos, complementarios del XML, ya sea el PDF, imágenes o materiales complementarios, con el mismo nombre de esta manera. Si ustedes van a la carpeta de Cielo Package, que está dentro de la misma carpeta donde están sus Word y sus PDF, van a visualizar que aquí ya todos los nombres de los tres documentos están normalizados, y vinculados con sus imágenes y PDFs. Entonces hasta aquí es el reporte de generación de XML. Ya a partir de este reporte, nosotros tenemos que regresarnos a la pestaña de complementos para continuar con el proceso de validación, y el siguiente ícono que vamos a utilizar es ahora sí el XML con palomita. En la barra de íconos, XML con palomita, ahorita estamos en la parte ya generada de XML, y nada más tenemos coloreados varios íconos, nada más los que siguen, de su lado derecho, en la barra de íconos, pulsamos XML con palomita, por favor, y nos va a mostrar otro reporte de validación. Digamos que este sería el primer reporte de validación. El anterior fue un reporte de formación de XML, el cual nos dice si se generó o no se generó. Ya que se haya generado, este sería nuestro primer validador, el Pack Tools, está el Checker. Y en este caso, si tuviéramos errores, nos aparecería una franja roja que diría en dónde es, cuántos tipos de errores tenemos en el paquete. y en dado caso, si ustedes se desplazan hacia abajo, van a ver todas las instrucciones de XML con el estándar JATS ya producidas. En este caso, no tenemos errores y no nos sale ningún error en el cuerpo de la editorial. En dado caso que tuviéramos error, nos saldría una franja diciendo, aquí tienes un error, y nos diría cuál es el error que tendríamos que verificar. En este caso, no tenemos ningún error. Entonces vamos al siguiente validador y último, que se llama Data en la pestaña de complementos. Vamos a Data, por favor, que es el ícono que sigue, Data con palomita. El ícono que sigue es nuestro último validador, Data con palomita, así como lo estoy señalando aquí. le damos en Data con palomita y nos va a salir un control de calidad de datos. Este validador nos va a mencionar qué tan buena es nuestra marcación con respecto a la calidad de datos. Ya lo vamos a verificar. Aquí nos salen todos los errores que es posible tener dentro de nuestro XML con el estilo de cielo. Los errores de bloqueo son, digamos que los errores más importantes que debemos de resolver. Están errores fatales, errores, advertencias y errores de criterio. Van descendiendo en orden de importancia. Entonces, los errores de bloqueo son los más importantes que deberíamos de resolver. Los errores fatales son los que le siguen. Y aquí tenemos dos errores y seis advertencias, cero errores de criterio. Entonces, vamos a bajar. Nos van a mencionar varios datos que nosotros ya ingresamos dentro del XML como el nombre del documento, los autores, las fechas de publicación, las afiliaciones. También nos van a decir la afiliación de los autores. Y vamos a llegar hasta donde están indicados los colores que son, digamos, las advertencias y errores que pudieran salirnos dentro de nuestro documento XML. Aquí lo que nos está diciendo es que estas advertencias, el programa Markup hace un cotejo vía web de los DOI que se insertan dentro del documento. Si tuviéramos un error, digamos, como que de concordancia del DOI del documento con la revista que nosotros hemos registrado, digamos, en la base de datos, nos va a salir un error fatal. En este caso nos salieron dos errores visiblemente aquí y una advertencia nos está diciendo, bueno, no es posible verificar totalmente que este error, que este DOI perdón, pertenezca a la revista que usted está marcando. También nos está diciendo que este DOI está registrado más bien a la revista Acta Poética, lo cual es correcto. Y el siguiente DOI, el siguiente error, nos está diciendo que este DOI está registrado como perteneciente a la presentación del tema Revueltas, lo cual nos está aquí haciendo dos cotejos. Una nos está cotejando con la revista, con el prefijo del DOI, hace este cotejo, todas las revistas digamos que registran un DOI de acuerdo al nombre de su revista, y el siguiente es el cotejo del título del documento. Entonces, el primero ya hizo el cotejo con la revista, y el segundo el cotejo con el nombre del documento. Si están en rojo y no están en error fatal, quiere decir que hizo el cotejo de manera adecuada. Nos lo pone como error porque el programa no siempre hace cotejos de manera digamos que de manera total. Entonces, lo que nos está diciendo es de que ok, si hice el cotejo de este DOI sí pertenece a esta revista, el título sí pertenece a este DOI registrado, pero también sería necesario que uno como analista lo fuera a verificar de manera directa en Crossref. Eso siempre nos lo va a decir el programa porque como ustedes sabrán, bueno, los programas y ahorita todavía no están lo suficientemente desarrollados para realizar cotejos de manera minuciosa y analítica. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de checar este DOI dentro de Crossref, por favor, háganlo ya en sus documentos digamos reales, aquí vamos a continuar con la verificación de los datos que nos está arrojando este validador. También aquí a continuación nos está diciendo que el autor no contiene un Norsif. Entonces, para algunas colecciones ya es prioritario que todos los autores tengan Norsif. Aquí en Cielo México paulatinamente vamos a ir implementando esa medida, por así decirlo, pero ahorita hasta este momento se está quedando como una sugerencia para ir incentivando a los editores y a las revistas a que ya exijan a todos los autores un Norsif. Entonces, a continuación vamos a ver algunas advertencias, si van bajando conmigo sobre el identificar el copyright. El copyright en esta parte digamos que es solamente una sugerencia porque ya está identificada aquí la licencia Creative Commons la cual ya está otorgándole una licencia de derechos digamos al documento aunque también se puede establecer quién tiene el copyright es decir cuál es el enunciado del copyright quién es el que sostiene el copyright como copyright holder y cuál fue el año de copyright del documento eso también es posible agregarlo a nuestro documento pero no es obligatorio lo que sí es obligatorio por lo menos en el estilo de cielo es asignarle una licencia abierta Creative Commons y abajo viene la explicación sobre la licencia Creative Commons este artículo es publicado en acceso abierto y ya está la declaratoria de que este documento está en open access nos lo resalta como advertencia para que nosotros podamos visualizarla y checar que la versión y el tipo de licencia es correcta para nuestro documento entonces este documento no tiene más datos y más elementos si seguimos bajando ya no nos va a decir alguna otra cosa únicamente este documento tiene un cuerpo este de editorial y ya pero no tienen imágenes ni referencias ni agradecimientos que son otros elementos que vamos a ver a continuación en el siguiente documento el cual es el artículo pero primero debemos de irnos a la pestaña de complementos y nos regresamos a la marcación como en el ícono de mkp en la barra de íconos hasta su lado derecho antes del signo de interrogación está mkp démosle clic ahí por favor y nos va a regresar a la marcación si nosotros tuviéramos errores dentro de los validadores es posible regresarnos a la marcación hacer las correcciones pertinentes y volver a generar el xml nuevamente desde el primer proceso como se los mostré en este caso vamos a cambiar de documento vámonos a complementos y vamos a salirnos con la función de salida con el monito con el ícono del monito vamos a guardar y salir el documento y ya que no tenemos ningún documento abierto y todas las funciones fueron cerradas vamos a archivo y vamos al siguiente documento en abrir vamos a donde tenemos nuestros documentos ya marcados y le damos al siguiente documento a 2 9 11 por favor ya que hemos abierto nuestro documento vamos a la pestaña de complementos nuevamente a marcación marcación de T de cielo de su lado izquierdo y este documento ya también está correctamente marcado si ustedes pueden guiarse con este documento para con sus este documentos de práctica los que no pudieron este seguirnos en totalmente en la marcación del artículo y pueden guiarse con este documento sobre cómo está estructurado y qué etiquetas se utilizaron este documento ya está marcado entonces vamos a generar el documento el el archivo xml en la barra de íconos ya que estemos dentro de la marcación de T de cielo se nos va a abrir la barra de íconos y vamos a darle en el ícono de xml nuevamente por favor de esta manera el programa va a generar el documento xml y también va a depender mucho de la extensión y de qué tantos elementos tenga cargado el documento de esto va a depender de cuánto se va a tardar si un poquito en generar el xml va a parecer que el programa no responde pero ustedes tengan un poquito de paciencia porque está trabajando el programa aquí ya nos generó el reporte de generación de xml entonces si se dan cuenta aquí ya nos vinculó más archivos porque este documento si tenía dos imágenes una de la ecuación y otra de la imagen regular que es una figura y también nos vinculó nuestro pdf entonces si nos sale esto quiere decir que nuestro documento se generó de manera correcta vamos al siguiente validador por favor en complementos nos vamos a xml y nos aparece el reporte del style checker este validador nos está diciendo que no hay errores nos saldría una franja de color rojo indicándonos que hay un error y tendríamos que descender en el xml para descubrir cuál es el error y nos tendríamos que regresar a la marcación para corregirlo y generar nuevamente en este caso no tenemos errores vámonos a data por favor en complementos tenemos que irnos a la barra de íconos y en la barra de íconos le damos al que dice data con palomita por favor con una palomita roja data con palomita le damos al ícono para que nos genere el control de calidad de datos este validador nos está reportando aquí que solamente tenemos dos errores y seis advertencias entonces como ya tenemos más elementos aquí me voy a enfocar en los elementos que no pude analizar en el archivo pasado pero básicamente despliega la misma información que en la editorial es decir nos dice qué nombre tiene el documento de qué temporada se publica qué fecha de publicación tiene las afiliaciones el cotejo con el DOI tanto de la revista como del título los SORCID la declaración de la licencia Creative Commons y de los copyright pero aquí ya nos va a decir esta información en este documento es nueva entonces nos va a decir la cantidad de referencias por tipo de referencia que tenemos en el documento aquí nada más tenemos dos referencias entonces únicamente nos va a desplegar que tenemos un book y un journal es decir un libro y una revista y nos va a decir cuál es el nombre de esas fuentes nos va a decir el nombre del libro y el nombre de la revista es decir que nada más nos despliega el source la fuente por si necesitamos hacer este como editores una revisión más minuciosa de todas las referencias que se nos está que el autor nos está colocando aquí podemos hacer esa revisión también la revisión si seguimos avanzando hacia abajo podemos ver que el programa ya nos despliega la ecuación aquí hace digamos que una visualización un poco rústica de lo que es la ecuación y también su en sus instrucciones xml del lado izquierdo vamos a descender aquí nos está diciendo que este documento no tiene tablas bueno es table wrap es para tablas no tiene tablas pero si seguimos hacia abajo nos va a mencionar que tenemos dos imágenes una es la de la ecuación como se los mencioné los va a repetir porque los duplica digamos que las imágenes porque está checándolas para que nosotros podamos visualizarlas y nos reportaría algún error en alguna imagen en dado caso de que las tuviéramos pero bueno aquí tenemos nuestras dos imágenes y también nos va a decir que en el body después de las imágenes tenemos dos secciones la introducción y las conclusiones son las secciones del cuerpo del artículo y hasta abajo nos va a decir que tenemos unos agradecimientos y una nota al pie que están en la sección de back hasta aquí sería todo el reporte si ustedes ya con más calma y ya en algún este perdón en algún documento que ustedes tengan real pueden checar toda esta información de manera minuciosa ¿sí? entonces vamos a regresarnos a la marcación complementos recordemos tenemos que irnos a la pestaña de complementos y al ícono de mkp para regresarnos a la marcación y nos vamos a salir de esta marcación nuevamente yéndonos a la pestaña de complementos y con el monito en la línea de íconos hasta su lado izquierdo nos vamos en guardar le damos guardar y salir por favor porque vamos a abrir nuestro último documento que fue la reseña que ya no nos dio tiempo de ver de manera completa o total pero en esta ocasión ustedes ya van a visualizar cómo está marcada vamos a abrirla por favor nos vamos a archivo a la pestaña de archivo en abrir y si nos queda vamos a la misma carpeta donde están nuestros documentos ya marcados le damos al documento A3 12 13 por favor lo abrimos y si quieren ustedes vamos a explorar tantito para que vean cuáles son los elementos digamos que distintivos de las reseñas en este caso bueno tenemos todas las reseñas también pueden tener doy título de sección su título del documento autores afiliaciones es decir los elementos de un front los puede tener también una reseña pero aquí el elemento distintivo es este que tenemos debajo de las afiliaciones que se llama product el product así se le refiere a la bibliografía a la ficha bibliográfica del documento que del que se está haciendo la reseña entonces el product se marca como product esto lo pueden ver dentro del manual de marcación pero prácticamente se marca como si fuera una referencia únicamente lo único que cambia es de que va a estar identificado con la etiqueta product y dentro de product se va a identificar pues los autores la fuente el título del libro que en este caso está reseñando en qué lugar se publicó la casa editorial que publicó el libro y la fecha de publicación en este caso bueno tenemos dentro del body la portada de nuestra reseña la portada del libro reseñado y tenemos una tabla de esta manera es como se marcan las tablas van a ustedes a utilizar la etiqueta tab grab que digamos que en el manual de marcación viene cómo marcar las tablas de manera puntual pero este es un ejemplo de cómo se marcan las tablas de manera textual ahorita en cielo ya no estamos recibiendo tablas como imágenes ni ecuaciones como imágenes es decir así como marcaron la ecuación de manera codificada también las tablas se deben de marcar de manera codificada y digamos que ya es una instrucción mandatoria para poder publicar los XML en cielo entonces a continuación tenemos una lista bibliográfica la cual pues está un poquito más larga que la anterior y tenemos una nota al pie de página entonces estos son todos los elementos que constituyen esta reseña resaltando que en particular está aquí el la parte de la ficha bibliográfica del libro reseñado marcada como producto vamos a generar el XML de esta reseña también vámonos a la pestaña de complementos y nos vamos a la función de marcación marcación de T de cielo por favor aquí vamos a generar el XML con la función en la línea de iconos de XML XML sin palomita únicamente XML le damos a XML por favor y esperamos a que nos genere el reporte de que se formó correctamente el XML con esta con esta generación ya terminaríamos digamos que con este el fascículo ejemplo que tenemos que teníamos preparado para ustedes entonces únicamente vamos a revisar de manera superficial los validadores porque bueno ya expliqué de manera puntual casi todos los elementos que ustedes tienen que revisar al momento de generar el documento entonces en este caso ya me generó el reporte tenemos dos imágenes vinculadas al reporte y tenemos nuestro PDF también vinculado si ya no podemos ir más abajo de este reporte quiere decir que estamos bien los complementos hay que ir otra vez nuevamente a los complementos por favor y vamos a la función de xml con palomita en la línea de iconos para irnos al pack tools por favor entonces después de revisar el style checker ya nos vamos nuevamente a complementos y nos vamos a data data con palomita entonces aquí en data con palomita nos va a reportar el control de calidad de datos que ustedes pueden visualizar en este caso no tenemos más reportes únicamente aquí por ejemplo si ustedes van hacia abajo hay una parte en donde nos dice que no se encontró el xref de la figura 1 es decir que esta figura 1 no tiene una mención dentro del texto hay algunas veces en la que esto es correcto los autores no ponen a todas las figuras los llamados ya sea por la naturaleza del artículo o porque no este no lo quisieron hacer de esa manera digamos que este es un error pero es un error que en dado caso puede ser omitible o si ustedes se quieren poner estrictos con la edición de su revista pues todas las figuras deberían de tener una mención en este caso también nos está reportando todas las fuentes de la referencia de las referencias y hasta aquí terminaríamos digamos con el análisis ah bueno también me gustaría comentarles que abajo el reporte también nos hace una previsualización de las tablas codificadas en texto es una visualización muy rústica pero se puede este contemplar cómo va a estar visualizada la tabla y un poco arribita de cómo está visualizada la tabla están todas las instrucciones de la tabla entonces con esto terminaríamos aquí la generación del xml nos regresamos a la pestaña de complementos por favor nos vamos al ícono de mkp y nos regresamos a la marcación con el ícono de mkp en la pestaña de complementos nos vamos a la pestaña nuevamente de complementos y le damos al monito por favor al ícono del monito para guardar y salir y hasta aquí terminaría la generación de nuestro xml de nuestros xml nuevamente les comento que en la parte donde estaban o más bien donde están nuestras carpetas de word cielo guión bajo markup y src de los pdf ahí se van a generar varias carpetas más la importante aquí en este caso sería la que dice cielo guión bajo package dentro de cielo guión bajo package es donde van a estar todos los elementos de nuestros xml vinculados y por así decirlo esta es la carpeta que ustedes tendrían que enviar a cielo únicamente la carpeta donde ya están los xml listos para su publicación normalizados y listos para su publicación junto con sus pdf y sus imágenes o en dado caso si tuvieran materiales complementarios también ahí se almacenarían almacenarían perdón entonces vamos a continuar con la exposición hasta aquí no sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo al respecto creo que todo está correcto entonces voy a cederle la palabra a Marta para que ella pueda darles una introducción de un validador externo que tenemos entonces podríamos hacer un paréntesis porque a lo mejor no les he dado tiempo de escribir de los detalles y observaciones de hecho si ha habido algunos digamos que tropiezos a la hora de seguirte y yo creo que vamos a esperar un poquito que nos comenten todos pueden abrir su micrófono si lo quieren expresar por ahí si no si no es así me gustaría hacer un pequeño resumen rápidamente solamente una una especificación de hecho como ustedes están viendo el marcado implica mucho detalle y en tanto detalle podríamos nosotros o no terminar a tiempo el ejercicio o equivocarnos por alguna razón en algún carácter y ese carácter o esa pequeña tropiezos nos dé problemas en el validador por esa razón para explicarles la parte de validación preferimos mandarles unos archivos ya completamente marcados la idea es que con esos archivos completamente marcados ustedes pudieran seguir lo que está explicando julio ya que si partimos de los que ustedes marcaron posiblemente vamos a empezar con algunos tropiezos y para para ser el ejemplo ideal es mejor seguir lo que dice julio esperamos entonces ahorita la participación de marta y al final vamos a tener un tiempo para nuevamente volver a comentar y hacer un resumen general de lo que hemos explicado a ustedes adelante marta creo que lo va a dar américa ok bueno entonces a partir de aquí este vamos a continuar con las últimas dos validaciones el propósito de este taller es que vean cuál es el flujo de trabajo de la metodología cielo también es al inicio les habíamos comentado que es el objetivo de este taller es que conozcan el programa de marco existen otros programas para poder generar xml yads para las revistas que quieran estar indizadas en cielo es necesario que aparte de que sea un xml yads tenga las especificaciones del sps que es el cielo publishing schema por eso el programa de marcación te genera ese estilo de más que es el cielo publishing schema los demás programas que existen puede ser que lo que lo tengan o que no lo tengan estas dos últimas herramientas que son también para validar cada uno de los documentos ahorita por cuestiones de tiempo les voy a decir el style checker y si hay tiempo Julio les explicaría el package maker el style checker es una herramienta multiplataforma les y las herramientas les voy a compartir dos herramientas que les voy a que si hay tiempo la última el package maker que les vamos a mostrar el style checker y el package maker son multiplataformas la primera herramienta que es el style checker el style checker se encuentra en línea es una herramienta que la pueden buscar en cualquier navegador de internet vamos a ponerle para que puedan encontrar esta herramienta en línea se llama por favor pongan manager manager punto cielo punto org en cualquier navegador de su preferencia en su barrita de dirección pongan manager punto cielo punto org por favor y le vamos a dar clic nos tiene que aparecer esta interfaz no es necesario que se logueen inclusive no se tienen que loguear para poder utilizar esta herramienta la herramienta que vamos a utilizar abajo dice health development y tools la herramienta que vamos a utilizar para validar si esos xml hats se marcaron de forma correcta los estilos de cielo el sps esta herramienta nos lo va a validar cuál es style checker si ya abrieron la paginita de manager punto cielo punto or hay una hay una indicación donde dice tools en tools hay este donde dice style checker por favor denle clic ahí en style checker y en style checker me va a aparecer este esta opción me va a decir aquí en inglés a qué se refiere la herramienta y qué es lo que va a utilizar si me dice tiene la opción para cargar mis archivos y validarlos el máximo de archivos que puede soportar bueno son los 512.0 este esta es la cantidad que puede soportar un archivo para validarlo y ojo aquí abajito abajito antes de la opción de clear que es este un iconito en rojo aquí clear por default va a aparecer palomeada la opción de validarlos con los estilos de cielo brasil siempre que nosotros validemos nuestros xml en esta herramienta en línea vamos a tener que despalomear esta opción por qué porque los criterios de cielo brasil para la indización de sus revistas como comentaba cielo por ejemplo para las revistas de cielo brasil de lorsi pues es obligatorio y otras cuestiones y otros elementos en los artículos de las revistas son obligatorios para el caso de la colección de cielo méxico hay hasta el momento hay algunos elementos que no son obligatorios por eso tenemos que despalomear esta opción ¿sí? bueno vamos a continuar esta herramienta va a validar los xml acuérdense que al inicio les habíamos comentado que el word es un borrador este plugin que utilizamos dentro de word es un borrador y ese marco nos va a generar un xml xml con las especificaciones del cielo publishing schema ¿sí? ok entonces en esta herramienta vamos a validar los xml nos comentaba Jules que a partir el programa de marcación cuando nosotros vamos marcando y generando los xml nos va a agrupar una carpeta llamado cielo package vamos a verla aquí la tengo cielo package recuerden que la carpeta que nosotros utilizamos para este taller es ap dentro de ap pk41n1 marco xml y acuérdense lo que nos comentaba Julio cuando ya nosotros generamos los xml y que no hayan tenido errores dentro de nuestro marco errores sabemos que pueden ser que nosotros marcamos mal o que el contenido efectivamente como la figura una figura que estaba en la reseña que no hubo mención bueno es un error omisible entonces tenemos que ver si son errores omisibles o errores de marcación ok dentro de la carpeta cielo package nosotros vamos a tener ya todo el conjunto de documentos que siempre van a viajar juntos por ejemplo si ustedes utilizan en cielo este cielo mexico nosotros tenemos un manual de como pueden subir sus xml de sus revistas a la plataforma o js entonces a lo que voy es de que todos estos todos estos elementos todos estos archivos van a ir siempre juntos no van a ir separados porque porque las los enlaces o los llamados de incrustación a imágenes tienen el mismo nombramiento si no tienen el mismo nombramiento y si no están en la misma carpeta posiblemente no se visualicen en una plataforma si en su ojs o en otra vamos a continuar entonces para poder utilizar esta herramienta lo que yo tengo que hacer es primero darle clic aquí en browse como si fuera una interfaz cuando ustedes suben archivos este la interfaz para subir archivos bueno tiene el mismo como propósito aquí yo tengo alojado mi carpeta del taller en app ap b41n1 y recuerden ya no vamos a utilizar los words porque los words son borrador a partir de aquí de estas dos herramientas lo que yo voy a validar es el archivo xml recuerden el archivo xml tiene que tener la extensión .xml ya les había comentado este julio que si no tienen habilitada o si en su carpeta de trabajo no se ve habilitada la extensión de xml bueno si están en windows pónganle vista habilitar la extensión del archivo aquí vamos a validar los xml entonces voy a validar el primer archivo que es el 7 con extensión 7 guión 7 y le voy a dar seleccionar después de aquí lo que yo voy a hacer es darle click aquí en la opción que dice validate en verdecito y le voy a dar click y si se fijan me aparece el xml los datos del xml me aparece el nombre del documento del xml una parte del título del documento la revista porque tiene los metadatos se acuerdan los metadatos de la revista del título de la revista el volumen el número y la versión del cielo publishing esquema la que estamos utilizando aquí me está diciendo que al parecer el xml se ve que está todo ok que está muy bien posiblemente si ustedes no corrigieron los errores que aparecieron en marcación al validarlo en el estilo de cielo o en el o en el estilo de datos si no los corrigieron posiblemente aquí también les van a aparecer esos errores y aquí estos errores también pueden aparecer tanto de contenido de estructura que no se haya formado bien el xml esto es que la etiqueta que abre no tiene la etiqueta de cierre o por ahí se borró un atributo dentro de los metadatos entonces nos va a aparecer aquí errores de estructura y errores de estilo ¿cuáles son los estilos de cielo? bueno ya los comentábamos al inicio que los estilos del cielo publishing esquema están enfocados en la afiliación de las marcaciones que esa marcación sea de forma granular esto es de lo general a lo particular los financiamientos como marcamos en el artículo que el financiamiento y este estén bien marcados si la si los documentos o los artículos tienen financiamiento deben de estar bien marcados y las referencias bibliográficas también deben de estar bien marcadas si no están bien marcadas nos va a aparecer aquí un error y nos va a aparecer este error es de estilo significa que dentro de estos tres elementos que les acabo de mencionar hay errores o puedes decir hay errores de estructura esto es que una etiqueta que abre no cerró bien o entre otros entonces aquí vamos a tener que pasar cada uno de nuestros documentos voy a validar el número el siguiente que sería el documento guión nueve punto xml con este que termina con guión nueve punto xml que es nuestro artículo original le voy a dar aquí aquí en seleccionar y le voy a dar aquí en validar ok igual aquí me dice así con un dedito con el índice así de todo parece que está muy bien ya sabemos que nosotros nos marcamos no es que no confiemos en sus archivos pero por este el tiempo que está premiando que ya se nos va a terminar y que posiblemente en esta en esta versión en esta forma de dar el taller no podamos estar atentos a su máquina este a lo que están marcando pero no pasa nada va a haber una retroalimentación pero miren aquí me está diciendo que todo está bien igual me aparece el nombre del archivo el nombre del documento una parte del nombre del documento el título de la revista el volumen que marqué el número que marqué y la versión del xml que estamos utilizando y si nosotros nos desplegamos nada más para visualizar pues aquí aparece ya todo el documento codificado este es su archivito xml por ejemplo estoy desplazándome en la en la parte de abajo para verificar la marcación y vean aquí nos aparece este la fórmula marcada la nota la cita bibliográfica marcada la liga y la referencia este a a mi figura y los agradecimientos y la bibliografía cada una de la bibliografía bueno marcada de forma granular y mi notita al pie aquí se ve de forma codificada los elementos de mi este xml y por último voy a marcar la reseña que en este caso la reseña tiene termina con guión 12.xml ese es la el xml de mi reseña lo voy a seleccionar y le voy a dar aquí clic en validar igual es un archivo que nosotros ya marcamos y que este por default va a salir sin errores y igual me aparece el nombre del archivo el título una parte del título del documento el título de la revista volumen número y este la versión que estamos utilizando la versión actual del cielo publishing esquema y aquí otra vez abajo me va a aparecer toda la codificación de mi xml todos los elementos que yo marqué y si hubiera algún error inclusive este bueno por la por el tiempo que ya se nos acabó pero posiblemente en un taller mucho más avanzado podríamos detenernos un poco más en los posibles errores que puedan arrojarles tanto desde marcación como aquí o como en el siguiente validador y vean aquí están ya todos nuestros elementos codificados en el xml hasta aquí dudas preguntas voy a dejar de compartir mi pantalla sí américa aquí aida dice que si hubiera algún error en los validadores en donde se corrige ok para corregir este en esta parte en esta parte del xml yo les recomiendo que verifiquen perfectamente dentro del programa de marcación los errores que les estén saliendo ¿por qué? porque dentro del programa de marcación hace la validación de estructura y de estilos ahí les van a salir los errores y ahí mismo pueden corregir cuando ustedes pasan a esta validación pueden volver a regresarse al programa de marcación y corregirlo validar hacer toda la validación que vimos y luego volverlo a validar aquí se puede validar desde el programa de marcación pero acuérdense cuando utilicen el programa de marcación es sobre el archivo Word acuérdense que el programa de marcación para poder marcar se utiliza el programa en los archivos Word Word va a generar un xml el xml es el que estamos validando en el style checker si nosotros queremos corregir en marco utilizamos el Word y volvemos a generar el xml porque ese nuevo xml ya va a tener los errores ya corregidos y después de hacer toda la validación lo pasamos aquí hay otra opción que si ustedes ya no quieren regresar al programa de marcación y quieren validar el xml entonces tienen que utilizar un editor xml en las presentaciones que les vamos a enviar ahí mencionamos que hay editores xml tanto gratuitos como este como comerciales y un editor xml lo que te va a validar es la estructura de tu xml esto es si la etiqueta que abre está bien cerrada y para que tú puedas validar los estilos del xml los estilos del cielo publishing esquema bueno entonces en este caso vas a tener que utilizar esta herramienta del style checker en línea pero recuerden si vamos a corregir desde el xml tenemos que utilizar un editor xml y el este esta herramienta en línea que es el style checker hay editores comerciales ya no voy a se nos está acabando el tiempo hay editores comerciales que ya que tienen incluido otras funciones pero a grandes rasgos si ustedes quieren editar desde el xml si es necesario un editor xml si ustedes quieren corregir desde el markup entonces tienen que utilizar el archivito del doc con todas las herramientas del markup generar el xml y ya después pasarlo acá a esta validación si me di a entender ok entonces seguimos en américa si ya el style checker ya sería bueno ya entonces este vamos a preparar nuestro final con las preguntas que nos quedan pendientes y con algunas indicaciones ayer comentábamos ayer les habíamos pedido que nos enviaran una el archivo con la marcación que hayan realizado el envío de estos archivos tiene dos objetivos uno el que ustedes experimenten por su cuenta la marcación y de esta forma quizá les salgan más cuestionamientos o más preguntas que de las que nos salen cuando seguimos exactamente lo que dice el instructor entonces esa parte es importante y la otra el que ustedes nos proporcionen su nombre completo para emitir la constancia correspondiente de su participación entonces son tres son dos documentos los que se vieron en la marcación detallada una fue la editorial y otra fue el artículo sin ustedes por favor envíenos uno de los dos el que ustedes elijan tal vez el más sencillo si ustedes quieren la editorial marcado ajá la idea es que ustedes experimenten esta metodología para que ustedes estén en posibilidad de decidir cuál es su siguiente paso a este respecto qué es lo que ustedes necesitan más para continuar esta capacitación porque como ustedes vieron pues no es quizá complejo pero si tiene sus detalles y no es lleva un tiempo asimilar y poder estar hábil para esa metodología entonces esperamos sus ejercicios los han enviado tres o cuatro personas tenemos el de Ana Elizabeth Reyes los envió su editorial muy bien y es también tenemos el de el de Jazmín quisiéramos tener el de los demás y con su nombre completo les digo para verificar su nombre en la lista y bueno esa es la indicación esperamos el día de hoy o el día mañana que ustedes nos manden esta información para estar en posibilidad de emitir la constancia por otra parte rápidamente ustedes vieron como nosotros la metodología nos indica marcar un archivo de Word preparado en su formato y de forma que nos nos haga más sencilla la compresión del texto a partir de esa marcación se obtiene un archivo XML y ya nos explicaron cómo se valida en el momento de la validación vimos que cielo también requiere de algunos elementos en la revista como es el DOI como es el ORSID como es la licencia Creative Commons y también requiere de la codificación de las ecuaciones y de las tablas no hace al principio cuando empezamos a trabajar nosotros publicábamos las ecuaciones y tablas como imagen ahora no ahora ya requerimos también la codificación de tablas y ecuaciones tal vez alguien de ustedes se pregunte bueno y cómo hacer eso ahí en los ejemplos que se que se se les enviaron hay marcación sin embargo realmente requiere podría ser factible otra capacitación con esta con la ilustración de estos de codificación de estos elementos y una vez que el xml es validado de acuerdo a lo que vimos entonces ya pasa a la parte de publicación en cielo cuando la revista ya es aceptada en la colección cielo para que una revista sea aceptada en el índice cielo hay que cumplir algunos requisitos actualmente los requisitos son que la revista debe ser debe ser aceptada en con así para que prácticamente en automático pase a la colección cielo pero pero el requisito que le falta es que nos entregue los xml o sea que si hay que aprender y ver cómo hacer la codificación porque si la revista ya cumplió el requisito este de estar en con así también debería cumplir el requisito de enviarnos los xml para que los podamos publicar cuando la revista no pertenece al x al con así entonces debe cumplir otros criterios actualmente estamos actualizando esos criterios y calculamos que en un mes mes y medio se van a publicar en ese momento ustedes pueden postular su revista y si si cumplen con esos requisitos la revista puede ingresar a la colección cielo y obviamente nos tienen que enviar los documentos para su publicación en este formato xml entonces si le de cualquier manera ahorita vamos a dar paso a las últimas preguntas y este cuando se envíen su documento marcado nosotros nosotros también les podemos retroalimentar en el problema que hayan ustedes que se hayan quedado o que les haya generado duda les podemos seguir retroalimentando si nos envían esa información y vamos a pasar a la parte de unas dudas que tienen una que tiene una que tiene Laila que ya habíamos comentado un poquito pero que creo que es importante para todos es que si si no está su revista si no está si no ha sido aceptada en cielo porque a lo mejor no ha postulado no ha sido aceptada en cielo no está en nuestra base de datos por lo tanto no aparecería en la su información en la primera plantilla que aparece en el marco cuando empezamos a marcar un documento en ese caso ¿qué se puede hacer? ¿alguien quiere contestar? lo había comentado nuestro compañero Julio que si no aparece en su revista en el listado pueden utilizar otra revista no pasa nada el programa va a funcionar de forma correcta nada más que tengan presente que los datos bibliográficos y editoriales el primer la primera etiqueta que se genera no son los de su revista en este caso se podría modificar directamente el XML con los datos bibliográficos de su revista pero tengan presente que ahí sí tendrían que asesorarse con alguien especializado en el tema por ejemplo con un bibliotecólogo o con un catálogo bibliográfico para saber cuáles son los datos normalizados de su revista y cuáles son las etiquetas que van a editar directamente en su XML pero de que pueden utilizar el programa de marcación lo pueden utilizar nada más que tengan presente que no es su revista ni los datos bibliográficos ni editoriales de su revista así como este rápidamente les muestro este aquí tenemos un editor XML esto ya es el lenguaje JATS digamos que en toda su extensión donde dice aquí al principio la etiqueta journal meta de aquí a donde cierra son todos los datos de sus revistas aquí está el acrónimo de su revista el título de su revista el título abreviado el ISCN el ISCN electrónico y el la editorial o la institución que publica la revista entonces esos datos pueden ser modificados de acuerdo a a ustedes a su revista si es que la quieren publicar en OJS o algo así este pero tengamos en cuenta que esta metodología es está enfocada para su publicación en cielo entonces pueden ir adelantando esto con miras a la publicación en cielo y también para normalizar esta información ya una vez ingresado en cielo tendría que normalizarse de acuerdo a cómo se dio de alta su revista en cielo ya que nosotros les asignamos aquí se elige un acrónimo para su revista y también se establece un título este para un título este normalizado para su revista de acuerdo a como dijo América a los catálogos y a las bases de datos que nosotros este consultamos Jules también si les puedes mostrar la licencia que está más abajito porque cada revista maneja una licencia en específico sí aquí está la licencia esta licencia también obviamente todas las revistas manejan una licencia este adecuada a sus propósitos y esta licencia también se da de alta en nuestra base de datos y recuerdan también ese dato se jalaba automáticamente de la lista de revistas al elegir nosotros una revista en particular entonces esta también tendría que adecuarse a las políticas de su revista y en cielo se se registra con esa licencia en particular bueno sería todo lo que quisiera comentar sí entonces bueno nosotros hemos hablado mucho yo quisiera si a ustedes tienen alguna duda o quieren alguna información específica este por favor nos lo hagan saber de todos modos ustedes tienen ya nuestros correos también les podemos seguir comunicando por ahí también se envió una una evaluación del curso no sé si si todos la recibieron para nosotros es importante que ustedes en el momento que tengan un tiempecito nos la contesten y nos la envíen eso es también importante entonces este no sé si alguien quiera comentar algo nosotros seguimos atentos a sus envíos y proporcionar la retroalimentación correspondiente recuerden o sea si ustedes se atoraron en algo si ustedes les saltó una duda específica nos las comentan en el correo y podemos darle retroalimentación específica ese es el objetivo más que nada dice no Xiomara nos dice que si debemos los tres archivos que debemos enviar marcados no estamos no requerimos los tres nosotros requerimos que ustedes hagan uno completo el que ustedes elijan puede ser la editorial o la o puede ser el artículo que fueron los que se explicaron y pueden apoyarse con el con el video solamente uno uno porque si es detalloso si lleva tiempo sabemos que todos tenemos otras actividades pero sería la mejor forma en la que ustedes puedan dar una pues una opinión inclusive sobre la marcación cielo entonces por eso si les pedimos uno podrían escoger el más sencillo seguir las indicaciones o concluirlo y este y hacernos favor de enviarlo si ustedes escogen el artículo y seguramente les van a salir algunas dudas a lo mejor no marcan la imagen porque ya no supieron dónde estaba no ubicaron las etiquetas o este o algún detalle por ahí que les cause confusión nosotros podemos enviarles retroalimentación específica sobre ello y podemos apoyarles para que concluyan ese ejercicio pero solamente un documento no sé si estoy tratando de mandarles el correo pero no me reconoce ninguna de sus direcciones electrónicas pues qué raro pero si si quieres nosotros te enviamos un correo y tú nos respondes en ese vamos a tratar porque les escribo mi correo por aquí porque estoy tomando el taller en lugar de la doctora Normangélica Cuevas Velasco sí se los mando por el chat sí listo ok sí ya lo vi no sé si quiera alguien comentar algo respecto al contenido o que requiera algo en especial perdón me parece que para poder tener la lista completa quizá Hasmin también debería enviar su correo creo que ella no estaba en la lista inicial y entró en lugar de David no bueno realmente nosotros no tenemos ningún problema en adicionar a alguien a la lista solamente que nos envíe su ejercicio eso sería lo único y saber cuál es su correo para poder tener comunicación ustedes no sé cuál sería el problema que nos reporte Estrella pero sí ah no Aida perdón respecto a que no no sabe a qué correos enviarlo se los voy a volver a poner por aquí y en todo caso nosotros tenemos los correos a los que les enviamos los enlaces en ese correo nos podemos comunicar con ustedes en caso de que no tengamos ninguna noticia para sobre todo para estar en posibilidad de la constancia la constancia de participación no sé si alguien quiere comentar algo más nosotros todavía vamos a estar por aquí otro ratito si alguien quiere gusta comentar algo sí buenos días yo soy Aida precisamente hola y este pues es para mí muy interesante estar en comunicación con ustedes ahora que hemos recibido este taller bueno ya con tres sesiones después de la primera con demasiados tropiezos pues decirles que ha sido bastante claro creo que la mecánica América y Julio todos bueno pues nos han guiado lentamente hoy un poco más y tiene unos tropiezos pero creo que precisamente los tropiezos lo que hacen es que es que uno recapacite sobre este cuidado que se debe tener en este tipo de marcación qué tan interesante es cuando uno ve los validadores y las marcaciones de errores ¿no? entonces este pues creo que ahora lo que lo que viene es precisamente hacer el ejercicio enviarlo y y vaya pues que sí envié el ejercicio ayer parece que no se recibió y es para mí muy importante estar en contacto con ustedes en cierta parte por la revista una revista de divulgación de la ciencia que todavía pues no está haciendo este trabajo pero que que pretende ir para allá pero sobre todo que pertenezco a la editorial y junto con el doctor Edgar y Amanda estamos muy muy interesados en llevar un paso adelante a nuestro catálogo de libros y a nuestra etiquetación en Word ya no tan solo para revistas sino para libros ¿no? entonces por eso es tan tan importante para nosotros estar en pleno contacto con ustedes y pues agradecerles agradecerles este toda esta guía que nos han han este han compartido y que pues nos dejará seguir llevando adelante nuestra editorial solamente eso y pues ojalá que sí tengamos un correo donde estemos yendo y fluyendo y gracias gracias América gracias Oralia gracias a ustedes no sé si si alguien más nos quiere contactar o compartir algo este nosotros vamos a tratar siempre de contestar sus correos o sea lo hacemos con todos los correos que nos envían entonces digamos que en este curso nos conocimos y este y si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta hacia cielo en los mismos correos este nos pueden contactar y nosotros les vamos a responder muchas gracias pues yo nada más quería también mencionar la la importancia de este de este taller para todas las revistas de la de la universidad y esperamos que sea el principio de pues de de una serie de de cambios y de mejoras a raíz de todos estos detalles que tenemos que cuidar para para que la marcación sea 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 de lo más adecuada sí creo que esto va a ayudarnos también a llevar a cabo un proceso de normalización de las revistas sí enfocado en en este en este proceso de de marcación sí y bueno nuevamente agradecerles a ustedes todas su sus atenciones y su guía sí nosotros también estamos agradecidos a tu asistencia Héctor gracias yo también quiero agradecerles por compartir con nosotros todos estos procesos que yo sé que son un poquito no son complicados son un poquito laboriosos yo me quedé en los xml porque no descargué los archivos pero en los dos primeros pues los considero que están más o menos ya envié mis dos mis dos archivos a la coordinación de cielo y este tengo pendiente trabajar el xml pero con la ayuda del video me voy a ir guiando para sacarlo muchas gracias gracias a ti